hola chicas hola chicos compritas en 20.000 productos que no se llaman si ahora lo enseño 20.000 productos es de papelería y son casi todos consumibles perdonad por el ruido que no me sonaba haber pedido tanta cosa, pero, ¿sabré fácil? ¿cómo? que rompa aquí, dale ya decía yo, es que, ¿qué pedazo caja? esto está aquí sujeto y decía yo, si no he pedido nada tan grande he pedido estos sobrecitos que pensaba que eran más pequeños pero bueno, a 5 vale para meter los troqueles y los sellos y mirad que mono, que bonita esto no sé lo que es eso será de lo que viene aquí a continuación mirad que pedazo caja para esto para esto es que alucino y venía muy bien sujeta, eso sí venía muy bien sujeta con el plástico encrustado pero bueno a ver, aquí vale entonces, esto que me ha parecido súper curioso Archicubo ahora os enseño es un cubo, evidentemente, con un aspa bueno, puede ser también sin aspa pero con el aspa que se mueve se puede se puede quitar y la quiero para meter bolis y pinturas y rotuladores y y ah, mira sería esta aquí tienen varios modelos no estaba muy segura del tamaño igual me cojo alguna más porque para almacenaje viene súper bien y el tamaño no es muy grande a ver si veo las medidas por aquí a ver, a ver dos cajones no claro, se puede hacer como un archivador así como apilable y las medidas serán 15 15 por 15 puede ser esto por ahí 15 16 como mucho y me parece súper 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 cuqui eso y eso los sobrecitos estos aquí viene bien el carrito perdón, eh perdón, perdón el ruido ya sé que no mola nada ah, vale tiene ah, pues aquí puedo meter varios troqueles aquí tiene un bolsillito dentro pequeño y otro bolsillo fuera a ver mirad aquí tiene un bolsillito otro bolsillito y luego el grande son tres apartaditos son tres apartaditos y tengo algunos troqueles metidos en sobrecitos así pero bueno pues está bien para los troqueles que vienen con sellos por ejemplo a ver y está súper bien de precio luego por otro lado a ver está mini cajita ya me esperaba que fuera pequeña porque es que no me sonó haber pedido cosas tan grandes pero bueno lo mismo una pedazo cajita vale para más fundas de estas eso es estas que son de tamaño A6 me parece con los troqueles y esto no sé por qué me lo han mandado aparte a ver sí este es tamaño A6 y el otro era tamaño A5 eso es tamaño A5 y tamaño A6 y unas tiras de son como unas perrullitas son súper pequeñitas en rosa y otras en verde menta una monada y esto que tiene forma de cartulina porque son cartulinas evidentemente son cartulinas blancas que me parecía que estaban súper bien de precio también vienen de 10 en 10 y gramaje a ver oh sí, sí, sí esto será 200 por lo menos y me he pedido tres paquetes de 10 que son unas 30 cartulinas tienen un gramaje considerable y de precio estaban súper bien más bien muy bien empaquetaditas y para guardarlas así estupendamente bien bueno pues eso es todo en 20.000 productos ya os dejaré el enlace a la página y os diré también de dónde lo he sacado porque se lo he visto a una compañera a un compañero a Manu de Manu Scrap se lo he visto y a alguien más también ya os dejaré los los enlaces bueno pues eso es todo por hoy gracias besitos chau chau